La Comisión Permanente del Congreso aprobó el proyecto sobre experiencias formativas en situaciones reales de trabajo que propone que los jóvenes con estudios técnicos sean contratados para ganar experiencia, pero sin sueldo. El planteamiento señala que los jóvenes estudiantes puedan trabajar 20 horas a la semana para empresas hasta por 3 años, sin obtener remuneración, pero con el objetivo de que consigan experiencia. La iniciativa está dirigida a los alumnos de los Centros de Educación Técnico-Productiva y de Institutos de Educación Superior Tecnológicos que voluntariamente accedan a la realización de experiencias formativas que consoliden y complementen su formación teórico práctico en el aula. Vamos a escuchar las declaraciones de Rosa Bartra, quien ha propuesto justamente este proyecto. Este proyecto de ley lo que busca es que quienes se forman en educación técnica puedan aprovechar la infraestructura existente que los va a albergar luego en una situación laboral. y permite que en un máximo de 4 horas diarias o un máximo de 20 horas semanales los estudiantes de educación técnica puedan formarse en la práctica, es decir, en aquello que efectivamente van a hacer.